Venta de playeras, modelos de escala, más playeras y gorras, con logotipos de las líneas de autobuses más renombradas, del norte occidente, norte de Sonora, estrella blanca, tres estrellas de oro, blancos, herradura de plata, pacífico, anáhuac, tres estrellas de oro, faltan los México, Tuzpan, Tampuerco, aquí están otros modelos de escala, tractocamiones, autobuses y camiones, vamos a las tazas. Hoy es de menudo, pero ahí va, está la olla de menudo, esta que es la olla, luego está el Lómez, que es la olla de frijoles, y está el otro que son los de prueba, los blancos, son las, son las ollas pozoleras, pero se ha visto los dobles, son las ollas de menudo de restaurante fifí. Doble articulado de la bimbo, enlaces terrestres, tractocamiones del norte y el ADO. Estos ya están más grandes. Estos ya están más grandes. Y el sultana imperial, la joya de don Gregorio Ramírez, ahí está, le prenden todas sus luces al sultana imperial, mira, con el logotipo de tres estrellas de oro, el gigante del pacífico mexicano, la joya de don Gregorio Ramírez, el sultana imperial, doble eje direccional. Gracias. Y los reyes magos, aquí están los famosos reyes magos. Sí sabe por qué les decía, porque siempre andaban atrás de la estrella blanca. Los reyes magos, los chihuahuenses, y las ollas de menudo, aquí está una ollita de menudo, mira. Una olla de menudo y un avante de los mundialistas, del mundial del 86, el avante Estrella Blanca, grupo Sistema Estrella Blanca, con la ruta de la comarca Pedera, Arguendera, Mitotera, Lagunera, Torreón, la comarca Arguendera, excelente los modelos de escala. Aquí estoy con un seguidor del canal, ya nos hemos encontrado varios seguidores del canal, me comenta que fue conductor de autobús y no se le quita el gusto, ni por la corbata, ni el pantalón bien planchado, ni por los autobuses, ¿verdad? Así es. No, por los buenos hábitos, no se olvidan. Y en el autobús pues andaba uno. Sí. ¿Verdad? ¿En qué empresa trabajó, amigos, si no es indiscreción? En Grupo Senda. Ah, en Grupo Senda. En Grupo Senda, ahí anduve de inspector, anduve de la banda de autobuses en Ciudad de Acuña. ¿La frontera? Así es, en Ciudad de Acuña, Piedra Negras, Allende, vi vendedor de boletos. Senda creció mucho, creció mucho, al grado de comprar transportes del norte y otras empresas, ¿verdad? Así es. Oh, pues qué bueno, es grato encontrar gente que sigue las transmisiones en el canal. Claro. Me da muchísimo gusto. Y viaja a todos, a servirte. Gracias. Gracias. Aquí están los modelitos de escala. Una U, mira, una U. El tres estrellas de oro. La U. Allá está el Futura. Primera Plus. Hasta el de las chivas. Enlances terrestres. El Futura. Acá tenemos al norte de Sonora. Bueno, no, acá es el norte de Sonora. Blanco es el de los buquis. Transportes Monterrey, Santillo. Pues pues son un SOMEX. Mira. Estamos aquí con, perdón, ¿cómo se llama? Ricardo Laureán Villarreal. Ricardo Laureán Villarreal. Él es quien se dedica al, a los autobuses escala aquí en Monterrey. Ahorita ya adquirimos este, el Anáhuac, el Peña. Ese me lo voy a llevar para la colección. Agradeciéndole a don Ricardo, ¿verdad? La fabricación de estos modelos escala. Mucha historia en los autobuses. Y estos son de acá de la región, los Anáhuac. Vamos a adquirirlo para la colección. Ahorita continuamos. Ay, mero. Platicaba yo con una persona del autobús Sultana Imperial. La joya de los autobuses aquí en México. ¿Por qué? Se me tocó viajar en él. Sí, porque... En línea verde. Me tocaba viajar de aquí a Aguascalientes a las diez y media de la mañana. En ese día. Era otra cosa. Un Sultana Imperial. De lujo. De lujo. Era el más sofisticado en aquellos años. Sí, pero quien traía muchos eran los tres estrellas de oro. Traía muchos. Del norte, ADO. ADO. Pues las líneas más reconocidas, ¿verdad? Siempre. Transportes Mante también traía unos. También. Traía Pacón. Los de doble eje direccional. Exactamente. Traía los del Mante. Anáhuac traía uno de un eje delantero. Iba de aquí a Piedras Negras. Ese peña les daba en la torre a toda la bola de güeyes. Sí, porque era... Máquina 12 en B. En B. Y aparte que fueron una de las primeras líneas que metieron sobrecargo. Perdón, perdón. Iban dos muchachas y dos operadores. De aquí a México y de aquí a Guadalajara. Las corridas eran de las siete a las diez de la noche. Ahí trabajaron varios camaradas en Anáhuac. Después se fueron a Transportes Mor. De hecho, un hijo de los dueños fue compañero mío en la preparatoria. ¿De los Cárdenas? De los Cárdenas. Oscar, tal vez. Dígimos compañero. Y ese taller lo tenía cerca de la casa donde yo vivía con mis papás. Entonces, pasar todos los días, ser un hijo. Ver ahí los autobuses. Y ahí es donde nació más todavía el cariño por... ¿Por los autobuses? Sí, los autobuses. Perfecto. ¿Qué tal? Saludos, buen día. Muchas gracias, por tus atenciones. Aquí estamos. ¿Usted es de Chihuahua? Pues yo tengo un canal de YouTube. He andado para allá también. Anduve para el año pasado. Anduvimos trabajando para Mexicali y Culiacán. En el canal. En el canal, sí. Aquí estamos con una persona del Estado Grande. ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo. Ricardo Fierros. ¿Ricardo Fierros? Gutiérrez. Ah, Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez, del Estado Grande. Aprovechando que mencionamos el Estado Grande, le mandamos saludos a doña Josefina. Y a su hija. Y al taller de motos que nos sigue también en el canal. Saludos para todos ellos. Échense la vuelta. Vale la pena venir aquí a la exposición de autobuses clásicos. Sí, sí. ¿Verdad? Este, ya conocí los mentados parlos. No los conocía yo. No los conocía. Ahí están las donas, mira. Estamos donde están los souvenirs. Este, hay tazas, hay playeras. Hay todo. Sí, este, ahí estamos con el canal echándole ganas. Estamos tocando los temas que a muchos no nos gustan, ¿verdad? Pero hay que poner el dedo en la llaga para... Necesitamos sacar el transporte de donde está. Porque está hundido en el odasal y no podemos seguir trabajando de esa manera. Los accidentes a la orden del día en todas las superficies de robamiento del país a causa de la presión brutal que ejercen los monitoristas, jefes de tráfico y otros factores que se conjugan, ¿verdad? Así es. Y ya no podemos, definitivamente no podemos seguir así. Pero bueno, no vamos a empañar esta... Este evento. Este evento con comentarios de ese tipo. Le agradecemos aquí a don Ricardo la presencia y qué bueno que están aquí, ¿verdad? Vamos a continuar ahorita nuestro recorrido ya para retirarnos. Gracias, señor. No, amigo, gracias a usted. Échense la vuelta, vale la pena. Vénganse a ver los modelos Scala y adquirirlos. Y a ver la colección de autobuses antiguos. Estamos aquí enfrente del parque de béisbol Monterrey. En las instalaciones del Deportivo Ferrocarrilero. Inclusive hay tractocamiones con su remolque. Mira, el grupo TM. De castores, de bimbo. Y los autobuses. Tenemos unos transportes del norte, enlances terrestres y el ADO. Mira, tú. Rio Express. Buenos días. Buenos días. Estamos viendo los modelitos. Los modelitos. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Sí. Gracias. ¿Cómo va? Pues ya nos vamos. Ya adquirimos un modelo Scala. Ya nomás vamos con una camiseta y una taza y ahí nos vemos. Gracias a todos. Saludos a todo el canal. A todos los que ven el canal Salario del Miedo. Muchas gracias. No dejen de visitar la expo. Sábado y domingo van a estar aquí. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.